Antonio Borque, gracias por estar en telatiroplena.com. Bueno, ya esto arrancó el camino hacia alcaldías, gobernaciones, asambleas, consejos. Unas semanas bastante convulsionadas, pero ya parece que el río comienza a buscar su causa. Eso va, Antonio Borque, ese cuento de eso va, viene desde hace unos meses atrás. Arrancó usted con esa puesta en escena, pero bueno, ¿cómo se ve en este momento hoy, en este tiempo presente? ¿Cómo se visiona en un futuro inmediato en todo este cuento del territorio de la ciudad de Barranquilla en torno a la alcaldía, en torno a quienes estarán sentados en la silla de concejales? ¿Y cómo ves el territorio nacional con tanto rollo? Bien, bueno, lo primero, un abrazo de telatiroplena.com. Lo de ESOBA no es reciente, no tiene meses. Lo de ESOBA ya tiene varios años y fue una decisión que tomamos con comunidades para generar contenidos producto del análisis directo de las situaciones en la calle con la gente. ESOBA tiene varios componentes. Tiene redes, tiene trabajo social, tiene trabajo académico. Y la expresión es como, si se quiere, de las más costeñas hoy, tal vez de las más quilleras que hay en este momento. ¿Quillera y popular? Claro. Dice, va para esa o ESOBA o me meto en el... O te la tiro plena. O te la tiro plena. Entonces, ESOBA ya tiene bastante tiempo. Y la misma gente entonces nos identifica en la calle con eso. Por eso, ante eso, lo que hemos dicho es, ESOBA. Segundo, hombre, estoy aquí con Jaime porque hemos venido haciendo un estudio muy serio del área metropolitana y de las reales necesidades. Y digo reales porque hay unas que no lo son y se han planteado como tal. Y se han gastado miles y miles de millones de pesos estos entes territoriales. El municipio o distrito metrópoli, que es Barranquilla, y estos municipios que hacen parte del área. Y por eso tenemos un plan que él ha venido explicando para Puerto Colombia, como Antonio Borges lo viene explicando para Barranquilla. Y no solo lo estamos explicando, es que nosotros hemos actuado para ir materializando. Entonces, creemos que lo que acaba de pasar es un ruido que al final nos va a resultar interesante porque, fíjense, quienes jugaban a tumbar la institucionalidad a nuestro presidente, a nuestra vicepresidenta y a la misma institucionalidad constitucional y legal, ayer perdieron otro round. No han ganado ninguno todavía. De pronto se emocionan porque ven algunos comentarios en sus redes, en sus contactos, pero realmente eso no pasó de ser un show. ¿Qué pasó anoche? Bueno, un juez de la República sabio, habiendo escuchado a las autoridades, a un fiscal que documentó y argumentó a unas partes en controversia, y terminó al menos afirmando cosas como esta. No hay una sola prueba de que hayan entrado dineros irregulares a la campaña presidencial ni vicepresidencial. Y que adicionalmente la cosa es de tal talante que ni siquiera hubo medida intramural. Felicito, celebro, abrazo, mi solidaridad se ratifica con quienes en libertad van a seguir defendiendo su visión del mundo, su causa. Y esto también nos conecta con toda la energía que tenemos para afirmar que después de estos ruidos, pese a los tropiezos, pese a toda la mala leche de mucha gente, este proceso está cada vez más fuerte, más revestido porque tiene profundas raíces sociales. Está demostrado. Otro presidente en otro país, en otras circunstancias, cae. Con ese ruido, he visto caer con menos cosas, pero bueno, ni siquiera ese ruido ni los anteriores han podido socavar todo este sueño que vive en la gente. Las encuestas que tenemos nos dan cuenta que Pacto Histórico y Global Alternativo hoy sigue teniendo un lugar privilegiado en el corazón de las mayorías. La gente sigue confiando en este proceso y esto lo vamos a ratificar a las elecciones el próximo 29 de octubre, donde vamos a tener el mayor número de alcaldes y alcaldesas, de concejalas y concejales, de ediles y edilesas y de diputados y diputadas. Eso hoy lo vemos cada vez con mayor fortaleza y así va a ser. La gente nos lo viene diciendo todo el tiempo. La gente va a derrotar las encuestas, va a derrotar las distracciones. La gente hoy que está imponiendo cambios, ya lo hizo cuando logramos más de 11 millones es imponer a Gustavo Petro y a Francia Marca. Lo van a hacer en cada uno de los territorios, en Barranquilla, en Puerto Colombia. ¿Qué le dice la gente en las calles con respecto a Antonio Borges, candidato a la alcaldía de Barranquilla? La gente reconoce, reconoce que definitivamente nosotros no tiramos carretas solamente. Seis acuerdos, que me lo agradecen. Salud mental para toda Barranquilla, Barranquilla sin hambre, protección del cuerpo de agua, reconversión laboral para vulnerables mototaxistas, el cuidado que tienen nuestros vulnerables que quedaron huérfanos y huérfanas con la pandemia y quienes cuidan a los incapacitados, y la política pública de la mujer y de género. Todos, autorías de Antonio Borges, todos acuerdos. La gente lo agradece, los 34 debates que hemos hecho, la cantidad de casos de abusos de empresas de servicio público que han caído y nosotros los hemos tumbado, repito, con nuestros debates, con nuestras acciones jurídicas, con nuestras acciones populares. Eso la gente lo reconoce en la calle, nos invitan. Yo ando realmente, gratamente sorprendido porque la gente está regalándome publicidad. La gente me dice, venga, voy a poner el perdón, yo mismo lo hago, mándeme el arte. La gente me hace campaña voz a voz en su barrio, o sea, vamos muy bien. Y además, las contrapartas. ¿Estál y económica la vaina? Por supuesto. Como siempre ha sido. Es que nosotros la vez pasada logramos 70 mil votos con dos meses y medio de campaña realmente. ¿Y cuánta plata nos gastamos? Pueden verificarlo ahí en cuentas claras. Lo que nos gastamos es mínimo en comparación a lo que gastan muchos otros y tienen menos resultados que nosotros. Entonces, hoy más optimistas, con más trabajo, con más energía positiva. Nosotros somos ganadores y se va a ratificar el 29 de octubre, el 1 de enero de 2024 en Barranquilla. Empezamos a poner en cintura a las empresas que abusan. Empezamos a tumbar impuestos irregulares. Le damos seguridad a la gente, que la gente se pueda sentar en la terraza de su casa tranquila. Le vamos a dar con todo la criminalidad, duramente con las estructuras del Estado, pero le vamos a meter mucho a lo social para que nuestros jóvenes no caigan en esas bandas y esos aparatos criminales. Mejoraremos la movilidad porque ya lo empezamos a hacer con nuestras acciones. Entregaremos una ciudad que la gente quiere vivir feliz y tranquila, disfrutarla. Nosotros tenemos la herramienta, el conocimiento y la voluntad política para lograrlo y lo estamos demostrando. Éxito y que, bueno, la divina providencia sea la que lo lleve por el camino. Como Dios decide y como la gente decide a las urnas, firmes y pa'lante, eso va. En telatiroplena.com, el concejal que aspira a ser alcalde de la ciudad de Barranquilla, Antonio Borges.